¡Suscríbete al canal! 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 Ah, desde el cartero. Ajá. Buénale, señorita Ingrid. Estaba atenta, estaba atenta. Ya viene, ahí nos avisa. Ya viene. Ya viene. ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora? Ah, sorpresa. Está en El Salvador a estar. Qué bueno. No, mire, me han hablado muy bien de usted. Yo dije, quiero conocer a la señora. Mira el pelo que anda este de mí. No, anda bien, anda bien. Mire, la felicito. Me han dicho que usted, a pesar de su juventud, es excelente, maestra. Que es muy amable, que es muy atenta, que no le importa de dónde viene. Cruzando cerrillos, mares, lagos. Que aquí ha estado todos los días enseñándoles. Ay, no. Que les ha enseñado muy bien. Bueno. Esa es una sorpresa, ¿verdad? Sí, es una sorpresa. Bien hecha. Bien hecha. Usted quiere quitar su sorpresa, señor. Ajá, señorita. Bien, señorita. ¿Usted era una de las cómplices? Ah, una de ellas. Ah, vaya. Se quedó sin palabras, la señora. Se quedó sin palabras, la señora. Bajo el agua, no importa, no importa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ahí estamos antier, ayer, bajo el agua, en la noche. ¿Verdad? Pero los luces no los paraban. Sí. Nosotros de, ¿cómo se llama? De que no importa, vean. Que sea, miren, los pasamos con el agua. ¿Miren cómo anda? Sí. Porque me paso allí, que está hondo, vean. Sí. Nosotros vamos de lucha. Así es. Van a ver el lado humano de la seño. ¿Cuántos años lleva ya ejerciendo? Doce. ¿La docencia? No, doce años. Doce años, ya. Que bueno, si no, no pudieran. No, pues sí, ¿verdad? Si no, ¿quién las iba a enseñar? Si no era ella. Ni que esto se veía solo en San Salvador, que había lugares así, que enseñaban. Sí, sí, claro. Que había cursos a enseñar, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque en las alcaldías de San Salvador, si hay... O de Insaport también, yo asistí a algunos de Insaport. Y que a la hora, vi que yo de casualidad vine aquí buscando platos de ingles. Sí. Porque me dijo, bueno, ¿por qué? Y entonces con una licenciada vine a que la conocí a ella y pregunté de inglés y todo. Y no, no había. Pero y ella, y ya me contó ella. Ajá. Que estaban dando clases. No me recuerdo de que estaban, pero había una clase. Y entonces vine, me anoté y empecé. Vaya. Entonces así es como he aprendido. Sí. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido acá. Vaya, qué bueno. Entonces aquí le doy gracias a Insaport, a Agape, porque vengan estos cursos. Ah, ¿siempre es con Insaport? Siempre es con Insaport. Sí. Ah, qué bueno. O sea, que todo lo que he aprendido yo, lo he aprendido aquí. Ah, qué bueno. Sí. A otro lado yo no he ido a aprender. Sí. Ah, qué bien. Excelente. Entonces ahí estamos cosiendo en las máquinas. Ajá. Y entonces y tratando de manejarlas, porque la máquina rana no podía. Ah, bueno. Y la plana, sí. Ah, bueno. Entonces, pero hoy ya, ya, ya podemos. Ya podemos. Sí. Gracias a la señora. Gracias a la señora. Buena maestra, dice. Buena maestra. No, pues, sí, igual, este, de mi parte, mil gracias. No me esperaba esto, como ves. No. Como tú. Estamos en el último día. Sí, yo sé. Y la verdad de las cosas, después de una experiencia bastante amarga que viví ayer, me sentí. Le tocó. Los ríos llenos. Me sentí bastante ahorita que venía y. Y sí. Le tocó ayer también pasar los ríos. Me tomaron el pan y los algo en la gaseosa. No sé, me sentí feliz. Dije yo, quizás quieren compartir entre grupos. Sí. Pero esto sí fue. Aquello se puede decir que no. Porque ya estamos acostumbrados a hacer una cosa para terminar. Pero esto. A usted le tocó también viajar anoche bajo la lluvia y con los ríos rebalsados. Llegué a las 10 de la noche en mi casa. Sí. Le creo. Pasé el río hasta aquí al pecho. Como de un kilómetro pasé con el agua al pecho. Sí, sí, le creo. Y mi cartera cae. Sí, sí, sí. Y por un instante pensé que ayer era mi último día. Yo también pensé eso. Me pasó a mí también. Yo venía en bus, pero igual la correntada escapó a arrastrar al bus, entonces yo igual creía que yo no iba a arrastrar y que yo no íbamos a quedar. Sí, honestamente, pues mil gracias. Ustedes saben que mi carácter es bien fuerte, pero que... A mí me han dicho lo contrario, que es una dulzura de maestra, que la seña bien dulce, que es bien amable. Pero que ustedes crean que porque son de aquí, que porque son de lejos, yo ya no las voy a volver a extrañar, que ya no las voy a volver a ver mentiras. Yo puedo conocer miles y Dios me ha dado la oportunidad de conocer. Cada año yo doy hasta ocho talleres y en los talleres hay 20 diferentes personas. Sí. Y a todas, a todas, yo las llevo aquí. Ah, qué bueno. Igual si Dios un día decide hasta aquí porque esto es así, igual yo decirles de que el objetivo mío es que si un hombre se queda sin esforzarse, no me importa. Sí. Pero que una mujer se aferra, que no puede hacer las cosas, eso me preocupa. Sí, así es, claro. Así es que estamos encantadas. Encantadas. Yo preguntando por usted. La vamos a enfocar a todas para que queden aquí cuando las quiera ver y las está extrañando. Vaya, ¿cómo es su nombre? Jessy. Jessy. Vaya, Jessy. ¿Y el suyo? Kimberly. ¿Su nombre? Cindy. ¿El suyo? Ingrid. ¿El suyo? Elizabeth. ¿El suyo? Rosillo. Rosillo. ¿Acá no falta? Es el pelo. ¿Acá no falta su nombre? María Luz. María Luz. Bueno, ahí le quedan todas. ¿Y la bebé? Ella también es miembro. También, es miembro. También, ha aprendido. Qué bueno. Ha aprendido. Bueno, aquí las va a tener para recordarlas a todas. Gracias. Sí. Bueno, así con estas imágenes. Bueno, aquí está el pastelito. Ya la vamos a compartir. Pero ahorita vamos a despedir este video. Saludos, bendiciones, felicidades a la seño que les enseñó muy bien. Que ya hicieron su uniforme deportivo. ¿Verdad que todos lo hicieron? ¿Ya lo tienen? Vaya, camiseta, short y pants. Bueno, ya lo vamos a enseñar quizás al próximo video. Hasta luego. Bye. Bye.